Hola amigos que estamos en día, soy Swerda Marky y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Cuesta 11, que es un pasado perdido, edición definitiva, ese y lo dejamos justamente por aquí. Último capítulo conseguimos derrotar a las fuerzas del mal en Eliodor y el rey nos ha mandado otro objetivo que es ir a Montezas Calaya, Montezas Calaya, ¿de acuerdo? Y eso se puede conseguir yendo al Bosque Vil y del Bosque Vil yendo a la Costa Valor, ¿de acuerdo? Justamente por aquí. Vale, ahora tenemos que acceder a una zona baja del Bosque Vil, ¿vale? Se puede ver desde aquí. Ah, donde encontraremos un par de cositas, ¿vale? Tenemos que ver si hay, eso es, objetos raros, todos los objetos que están por aquí, ya los hemos cogido. Tenemos que coger los nuevos que son estos cuatro, ¿vale? ¿Cómo? Pues ahora lo veremos. ¿Estos bichos son raros o son normales? Son normales, ¿no? Pero sí, sí, sí. Huyen, si huyen son normales. ¡Buah! Una escala pequeña esto me va a venir de puta madre, pero vamos, no lo sabéis ustedes bien. Vale. Ah... No parece que hay nada más. No parece que hay nada por aquí, realmente. Estos bichos son tan malos que ni siquiera vamos a mirarlos. Güey, vaya trozo de cacho de trozo de intrasil que ha caído aquí, ¿no? Te ha podido hacer bastante daño. Vale, la historia es, vamos a ir ahí abajo que ya vemos un cíclope, por lo tanto, ahí sí que se vislumbra que hay enemigos bastante más duros, recios. Y bueno, vamos a hacer una buena batalla y voy a enseñaros lo que tiene Hendrick. ¿Vale? Bueno, no creo que... ¡Oh! Pues sí. ¡Ah! Vale, Hendrick es una bestia, ¿vale? Es duro como un puto muro, como veis. Y le he puesto, como os he dicho, a hachas y a escudos. Vale, la hacha, el ataque de hacha, tiene habilidad de rompeyelmos, como ya sabéis, de bajar la defensa al enemigo. Vale, la historia es... Me he puesto esto. Me he dejado estas dos armas porque esta, la hacha asesina, es la hostia. Es un ataque que tiene un 50% de asestar un golpe crítico para limos metálicos es espectacular. Pero este tipo tiene una habilidad de limos metálicos que es muy buena. Esto, de acuerdo en heroísmo, en este panel secreto está la Uber o Falco espada, ¿de acuerdo? Que es la Falco estocada, pero mucho más fuerte, que golpea cuatro veces. Solo es que no tengo una arma a una mano que sea tan buena. Por lo tanto, no vamos a... Por lo menos, ahora, no vamos a tenerla, ¿vale? De todas maneras, este en heroísmo del centro es algo peor que esta, de la Uber o Falco espada, que golpea... Esta golpea seis veces, pero es muy buena para limos metálicos cuando tengamos un arma, ¿de acuerdo? Que sea muy fuerte contra limos metálicos, porque golpea seis veces, en un total de uno o dos puntos de vida, quitará entre 10 y 12 puntos de vida, una locura, a un limo metálico. Cosa que matará medulimos, limos fuertes, todo eso. Este porreo es limo, lo matará todo, ¿vale? Luego está el hachazo menguante, que es como la evolución del parte y el mos, que aún no he podido cogerlo, porque he decidido tener hacha del mal, ¿vale? Que es un ataque que golpea a muchos enemigos. Cuesta un montón de PM, y a Hendrik tiene poquísimo PM, ¿vale? Y he ido directamente a aumentarme también un poco más la fuerza y la resistencia, ¿vale? Me he quedado más que nada así. Y luego por aquí voy a ir a impregnación divina, y luego coger ya defensa con escudo y posibilidades de bloqueo, ¿vale? Este del centro es muy bueno, ¿de acuerdo? Y este también es muy bueno. Este es espectacular, porque si bloquea a Hendrik, y tienes esta habilidad equipada, el golpe lo devuelve. Es increíble. Y este creo que defiende a todo el grupo de ataques. Por lo tanto, ahora mismo, como tenemos un grupo tan pequeño, que también tiene mucha vida como es Sword, tampoco hace muchísima falta, ya que los enemigos tampoco son muy duros, ¿vale? Pero más que nada es esto. Y bueno, ya os he enseñado el golpe palte yermos, y me he conseguido hacer la hacha real, ¿vale? Y tengo el anillo hechicero, y también el escudero para aumentar las posibilidades de bloqueo de Hendrik, ¿vale? El anillo hechicero lo que hace es que después de cada batalla, ¿vale? Regenera 10 de PM, si está más 3, ¿de acuerdo? Además aumenta un poco el PM máximo. Está bastante bien, ¿vale? Aunque Hendrik, hacha del mal, la hará muchísimas veces porque es un ataque magnífico que golpea a todos los enemigos. Yo creo que es la mejor arma hasta que tengamos una espada bastante buena para Hendrik. ¿De acuerdo? Porque realmente las espadas son bastante difíciles de conseguir que tengan bastante más fuerza, ¿vale? Ojo, es que quito una barbaridad. Bueno, vamos a hacer hacha para la dictadora. Este ataque es un ataque que también quita un montón de vida. Estamos rotísimos. Estamos rotísimos. Hendrik es una puta bestia. Y ahora, a partir de ahora, cuando sí, ojalá podamos recuperar a nuestros amigos, si podemos hacerlo, podremos hacer una especie de equipo full ataque, full atacante. Y eso sí que será top, top, top. Vale, no hay más enemigos por aquí, ¿verdad? No. Vale, pues ya lo hemos cogido todo. Había un cofre. Es verdad, había un cofre. Hay que llevar cuidado. No olvidársenos. Hostia, si me lo he pasado. Soy imbécil. Epa. Hay que ir por un cofre. Disculpen. Es que está bastante escondido. Aquí está. Vale, muy importante. Está justamente en la bajada. Y no me he dado ni cuenta. Es una mil medalla. Una mil medalla. Una mil medalla. Vale, pues. Ahora sí, ya hemos cogido top. ¿Es coña? Estábamos a 15.200 kilómetros. Y hombre, ya. Vale. Lo único malo de Hendrik es que literalmente no me ha bajado de la defensa. Joder, que poco me ha quitado, ¿no? Bueno, la historia es que lo único malo que tiene Hendrik es que es lentísimo. Es más lento que mi abuela en Takatá. Y siempre va a atacar el último. Eso es lo único malo, ¿vale? Por lo demás, es una completa bestia. Es impresionante. Ahora, podemos ver la defensa que tiene y no tengo nada mejorado. Ni el escudo, ni el caso de la armadura. Tiene 237 de defensa. Una locura. Una exageración bestial. Y aún no tenemos los accesorios buenos, buenos para Hendrik. Que son una puta bestia. Cuando tengamos, vais a flipar. Uh, ¿y esto? ¿Qué puede tener? No. Un pequeño cronolino. Bueno, no vamos a encontrar cronolino hasta dentro de bastante tiempo. Así que, no os preocupéis. Y un poco de tierra real. Pues ya tenemos todo, chicos. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es subir directamente por aquí. Eso es. Y ya iremos directamente a Costa Valor. Un sitio bastante desdeñable. Desde la caída de todo. Realmente, ahora ir a Costa Valor, si queréis ir, podéis ir. No hay absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a continuar directamente a Zascalaya, ¿vale? Vale, este cacho de trozo de puente no estaba antes, ¿vale? Y no sé si os acordáis que detrás de todo, en el cofre ese, está... Hay un cofre también. Hay un cofre que estaba uno de los jefes del juego. Una especie de demonio pequeñito. Vale, pues ya estamos en una zona nueva. Vamos a intentar luchar con unos cuantos enemigos. Pero, como digo, estos van a ser bastante más rápidos que nosotros. Sí, sí, sí. No quita nada. No le quita nada. No le quita nada. Y pone bastante cacho... ¡No! Bueno, así os enseño Hacha del Mal, que es una bestia. Sí, sí, sí. ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ataca, chicos! ¡Ataca! Vale, Hacha del Mal es increíble. Es un ataque que quita la locura. Es exagerado lo que quita este ataque. Y eso sí. Si no tenéis a Hendrik con este anillo, vais a gastar una barbaridad de PM. Pero tampoco pasará de lo del PM. Realmente. De todas maneras, está bien así. Vale. Planta Fever Rush. All right. Vale. Vamos a luchar contra este. Ahora ya da bastante más gustito matar enemigos, realmente. ¿Anillo salvaje matará a estos o matará a estos? Voy a intentarlo. ¡Oh, den! Pobrecitos, ¿no? ¡Hala! Ha hecho una casi curación. Nada más y nada menos. Oh, es que casi los mato, ¿eh? Con nada normal. Qué pena. ¡Ah! ¡Qué asco de enemigos! Venga, gente. Que enseñales a estas putas comas de mierda. Comas de mascar. Boomer de los cojones. ¿Quién manda? Calla. Vale. Como digo, vamos directamente... ¿Por qué no me... Estaría tan bien que me curarais esta mierda. Es que no tengo antitoxinas. Me parece muy raro. Bueno. No te preocupes, chicos. Vamos arriba. Y nada, vamos ya a la puerta del monte Zaskalaya. Si os preguntáis por qué no he ido aquí antes, había guardias, ¿vale? Había guardias antes de venir aquí arriba. ¿Qué cojones es ese? ¡Ah! Es un... Un little boy. ¿Y estos? Bocarrones dichosos. Me molan un huevo estos enemigos. ¡Uh! ¡Cagastes! ¡Cata! ¡Uh! No los he matado. Joder, sí que son duros, ¿no? ¡Uh! ¡Híper cagastes! Vale. Fulgor final. ¡Oh, tío! ¡Qué puta mierda! Hubiera estado muy bien en guardárselo. Porque ahora tenemos que hacer una especie de misión. Pues me lo voy a guardar. ¿De acuerdo? Porque tenemos que hacer una misión de fulgor. ¿Vale? Así que no vamos a luchar ahora con ningún enemigo. ¿Vale? Hasta que no lleguemos... Bueno, de todas maneras. Ya hemos luchado, me parece, con todos. Los que podemos luchar aquí. Vale. Vamos a coger todos los objetos que hay por aquí. Porque ahora sí que tendremos necesidad de coger objetos que cuestan una barbaridad de dinero. Aunque tengo un montón de dinero de pasta. ¿Vale? Por farmear y todo eso. Necesitamos llevar cuidado. Vale. Estos enemigos son los mismos del bosque vil. Y aquí hay un cofre. Hay que coger. Muy importante. Es otra mini metal. Este es importante, ¿vale? Lo único que le falla a este juego. Una de las cosas... Bueno, lo único no. Una de las cosas que de verdad le falla en este juego. Es que... Es súper repetitivo en la música. A lo mejor tiene 12, 15 canciones solamente. Debería tener... 20 y pico, 30 canciones. Y no estoy ni medio en coña. Debería tener esa barbaridad. Vale. Vamos a intentar pasar la noche aquí. Y vamos a estar de noche. Porque de noche aparecen monstruos diferentes. ¡Guau! Vaya ducha que me voy a pegar. ¡Ah! 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 ¿Os imagináis que le cae la gotita de mierda esta al cuello? Que siempre jode un montón. Una gota al cuello. Y empieza a... Se deriza la piel. Piedra de vida. Oh, piedra de vida. Piedra de vida. ¡Oh! Vaya gilipollas. ¡Param! ¡Param! ¡Papam! ¡Papam! Pero sí. No es normal a lo bien que me lo pase con este juego. Es bastante espectacular. Muy bien. Ahora tenemos que ir por aquí. Hay una especie de cueva. Una cueva con la cual podremos coger mil cosas. Vale. Y ahora están estos enemigos. Que son una especie de weepernos. Weeper pequeños. Que se pueden montar. Así que vamos a montarnos con unos. ¿Vale? Ginette es dragón. Toma parada. Oh, baby. ¿Qué se ha parado? ¿Se ha parado? ¿3 de 4? Hostia. En fin. Hendrik, en serio. Cálmate. Cálmate, Hendrik. Cálmate. Cálmate, por favor. Monta olímpica otorgado. Porque va a dar a lomos de muchos monstruos. Todos los monstruos. Hemos cabalgado ya. ¿Vale? Y este monstruo abre un montón de zonas de mapa y cosas de esas. Así que hay que estar súper atento a todos los sitios. Porque podemos literalmente volar. Literalmente. Está muy guapo el planeo este. Mola un puto taco. Vale. Vamos a coger esto. Rocobamba. Y hay bombas aquí. De rocosidad. Uy, voy. Ay, que estornudo más tonto, tío. Que estornudo más tonto. Vale. Vamos a ver. Estos enemigos ya hemos luchado. Nos quedan las rocobombas. Y ahora tenemos que ir por aquí y luego por fuera. Porque por fuera hay un montón de cosas. Lo que quiero que odio es que no puedes bajar de canto. No puedes bajar súper rápido. Y tienes que estar en el aire un montón de tiempo. Pero por otra cosa está blanco. Mitrilo, babies. Y tenemos mitrilo. Que es un material raro, raro de cojones. Moodle. Y piedra encantada. No está mal. ¿Por aquí hay algo? Me he duchado. Que también es importante. Me he duchado porque hemos ido a las mazmorras de Eliodor. Y ahí olía a qué cosa. Mira el cronolino ahí, sentado. Vale. Creo que ya está, ¿no? Sí. Hemos cogido todo, ¿vale, chicos? Vamos a dirigirnos a la salida. Voy a dejar aquí mi Kawasaki. A ver. Para afuera. Llego ahora. Habrán también. Este sitio es bastante importante. ¿Vale? ¿Por qué está este bicho? No hace falta. Acuerdo montar a este bicho. Estos bichos ya los hemos visto en el anterior capítulo. En el capítulo de Rap. ¿Vale? Pero como digo, voy a aguantarme porque tengo... Tengo... La tensión con los dos amigos. No es tensión, pero yo le digo tensión, tío. La habilidad especial que hace pum pum. Vale. ¡No! Era broma. Está el chill, ¿eh? Bueno, es más arsenal dragóniano. Y podemos hacer daño a dragones, colnillos dragón y escudos de dragón y cotas de dragón y armas de dragón y besos de dragón. Bueno, no sé. Pero sí. Podemos hacer cosas bastante tochas. Que haremos ya en el próximo capítulo. Que llevemos simplemente 15 minutos. Porque ahora tendremos que ir a una zona bastante importante, ¿vale? Hay algo por aquí. Sí. Uh, hay un objeto solo por la noche. Pues estamos de enhorabuena. ¡No! ¡No! Nada, no te enfades, tío. No te enfades. ¿Por qué te enfades? ¿Qué te haces de enfadar? No te enfades. No te enfades. No te enfades. No te enfades. Hacha del mar y a mi mar. Hostia. Hostia. Quita demasiado, tío. Sí, he pensado que quita demasiado estabilidad. Vale. Pues nada, vamos a continuar. Uh. Uh. Bueno, podemos ir por aquí por encima. Pero no creo que haya nada realmente. Bueno, vamos a intentar matar a uno de estos y vamos a ir por encima del agua. ¡Hijo de puta! Vale. Yo creo que los mato, ¿no? No, los voy a matar. Me ha dejado pasmado. Uh. Livel 37 ya. ¿Puedo meterme ahí? Algo. Ahora desbloquearemos dentro de poco algo para... Bueno, puedo ponerle esto, ¿no? Con niños gélidos. Y tenemos... Es que paso, tío. Megatajo es una puta mierda. Y ir por aquí es una gilipollez. Este está bastante bien, que es probabilidad de crítico en cualquier arma. No está nada mal, ¿vale? Pero voy a esperarme, voy a esperarme, voy a esperarme, chicos. Voy a esperarme. Voy a hacer algo a esperarme. Voy a esperarme. Voy a esperarme, chicos. Vale. Eh... Efectivamente, hay algo. Es una piedra encantada. Bueno, tampoco nada de otro mundo, pero ya lo tenemos. Aquí no podemos pasar aún. Son monjes, como podéis ver. Sujete que monja. Y la monja de vez en cuando. En fin. Uh, báculo de antimagia. Es un arma que no podemos equiparnos por ahora. Guiño, guiño, codo, codo. Pero dentro de poco podremos. Guiño, guiño, codo, codo, arre empujón. Hostia, en la boca. Y eso. Pues nada, vamos a ir ya directamente al modo de Tlaxcalaya. Ya va siendo hora, ¿verdad, chicos? Bueno, y esta zona es bastante intrépida, bonita. Banal. Banal por el mero hecho de que es una copia budista de cualquier... Otra copia budista de sitio. Pero está muy guapo porque mezcla muchísimas culturas en este juego. Está guay. Aquí es el lugar de la esposa de Yucari. Pero... No es tan cerca de la esposa de Tlaxcalaya. No es tan malo. ¡Ah! ¡Ese顔! ¡No me he visto! ¡Ese era el hombre de Velcadar! Ya hemos ido a cerca de nuestra casa y volvemos siendo... Ahora... ¡Nosotros, Duridam! ¡No os espera unkar! ¡Vamos a las escuelas de la esposa de Tlaxcalaya! Duridam... ¡Ey! 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 ¿Tienes que hacer eso? ¿Qué tal? Esa es la fuerza de la fuerza de la sangre. No te lo haré. ¡No me lo haré! 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 ¿Debería? ¡No me lo haré! ¡Cierto! ¡Todo bien! Pero, por ejemplo, el joven... ¡¿Ah?! ¡¿Que te sentes de la fuerza de la sangre?! No. No. Mi chacra. Mierda se ha olvidado guardar el chakra. La tengo fuera. Con solo mirarte. En la mano. ¡Muy bien! ¡Pues eso es lo que vamos a hacer! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a tener un año más viejo! ¡No hay nada más! ¡Para lo que nos dice! ¡Vamos a ir a la cruz de la cruz de la cruz! Vale, ahora vamos a coger algunos objetos Que son bastante interesantes Aquí hay un cofre Hay objetos Vale, esto, que guapo Vestido de batalla Madre mía, aumenta ataque No tiene mucha defensa Doble potencia cuando empiece la pantalla Let's fight this shit Vale Hoja nocturna, báculo espiritual Hacha de caballero, bastante mala Hacha de hielo Hacha de hielo Voy a acoplarme a una hacha de hielo Vale Por si acaso, porque Inflige daño de hielo de atacar Y es posible que sea bastante buena Para ciertos puntos del sitio Vale Un casco de hielo Vale, túnica de mago Toques de la verdad Ah Desgumamiento y ceguera reducida Bastante meh Todo lo que hay Armadura mágica está bastante cool Pero como tenemos para hacer Armaduras dragonianas Pues no me lo voy a comprar Como ustedes bien saben Ja, ja, ja Vale Aquí está Coño, estaba bien arrinconado Hermano Es una piedra etérea Vale La piedra etérea es un objeto Bastante bueno Vale Es un objeto bastante bueno Para Para farmear Bueno, para farmear Para crear equipamiento Dentro de Pocop Hombre ¿Vas a bailar la macarena? Estaba tranquila de mis cosas Cuando de pronto echaron encima A los monstruos malísimos Menos mal que entonces Llegaron los discípulos Y me echaron una mano Jope ¿No me vas a bailar El baile del puff puff? Bien Pues nada Este es el que te da la misión Hostia Entonces me la da después Bueno Vamos a esperar No pasa nada No, 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 no Objeto, objeto, objeto Y un objeto muy interesante también Uff ¿Es este? ¿Aquí hay algo? Pues solo lore Una chica en la ciudad del puerto valor ¿Qué? Vi un cóctel ¿Qué? ¿Vale? Sí que me iba a pillar Y un cóctel Pues no No había nada chicos Vale Pues nada No está aquí entonces Ah no Está arriba 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 Vale Más arriba Hay más zona Hay más zona Vale Aquí Vale Un momento Porque me estoy rayando Más que rayín Estoy rayándome más Que rayo McQueen Vale Vale La mini medalla No la he cogido Por alguna razón Bueno La cogeremos En la maja Ok Yo no 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 ¿Vosotros sabéis que tú, Durda, sabéis algo de él? Por supuesto. Hace 16 años, el Espíritu ha nacido en Yugunoa y el Espíritu ha nacido en el Espíritu. ¡Vamos a hablar de la razón! ¡Vamos! ¡Vamos a ver este espalda! Durda es el Espíritu de Korai y el Espíritu de Yugunoa. El Espíritu de Yubunoa ha nacido en su pueblo en el segundo año. Ese es el Espíritu de Yugunoa. Hace que fue el Espíritu, el Espíritu de Yugunoa. Siempre en la época de 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 Yugunoa, me he hecho que la época de Lema, por favor. Por suerte, la época de 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 Yugunoa... Y también, pero... ...tombo con esa espalda. ¿O no hubiera sentido que pudiera haber sentido que quien está, Madre? ¡No habías sentido que tuve tu corazón y quejas sentido como un padre! Pero, ¿dónde está el hermano de Nima? Mi líder, Nima, fue cuando se rompió el mundo del mundo. Y, por eso, fue ayudándose a su vida. Pero, ¿dónde está el hermano de Nima? ¿Dónde está el hermano de Nima? ¿No? No. No. No, no. Es que no me hagas el ejército. Pero... ¿Puedes ir a la presidencia del ejército? santidad. Lo encontrarás a la entrada del patio de la disciplina. El patio de la disciplina. Vale, tengo que dejar de hacer eso porque supera la fiesta. Vale, no, claro, porque no me han desequipado los objetos, es la putada más grande. Pero bueno, mala suerte, no pasa nada. Vale, pues vamos al patio de la disciplina por ahora. Tiene que explicarnos cómo, cuándo y dónde tenemos que encontrar a el patio de la puerta. Tenemos que leer. ¿Edwitt mi padre? No hombre. La familia de los hermanos están en la vida y se han hecho la fuerza, que ha sido la fuerza. Los hermanos de la familia han comenzado a conocer a un personaje como un hombre. Con el pueblo de los hermanos, los hermanos de los hermanos están en el espacio y en el lugar de los hermanos. Se han hecho la fuerza de los hermanos, los hermanos y los hermanos son los hermanos. Cuando se ha hecho un trabajo, se han convertido a un compañero de los hermanos de los hermanos. Se han convertido en un enemigo de los hermanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es Morgant? 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 No. ¿Qué es Morgant? 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 Aún es que, los hermanos de los hermanos de los hermanos de la Paz por la pared y la hija también están en trampa. Hace falta mucho más que caer desde miles de metros entre centenares de millones de toneladas de escombros y provocar un cataclismo y una explosión directamente en su cuerpo, adoptando literalmente todo el dolor posible. En sus huesos y en su cuerpo a un pequeño abuelo de 1,30, de 79 años. Hace falta mucho más para matarlo. La madre que los parió. Comen, beben y bailan hasta la entrada de la madrugada. Aquí también comen, beben y bailan, tío. Esto ya no es lo que era. ¿Dónde están esos buenos monjes que se mataban a no comer, a no beber, a no hacer el amor durante toda su vida para luego conseguir absolutamente nada? Esos eran los buenos monjes. Bodhisattva se llama. Bodhisattva. Uh, joder, he dormido aquí y aquí, joder. Se parece el Dagmar Hall, hermano. Uh, aquí hay más lore, ¿de acuerdo? No hay nada. Ah, si queréis podéis leerlo. Y vamos a ver aquí. Oh, guau. Es una mierda de botella. Qué gilipollet, tío. Dadme ya cosas de... De exiles de sabio y cosas de esas, tío. Qué guapo que está este sitio. Vale. Vale, pues un momento, porque... Ahora tenemos que ir a otra zona del mapa, ¿vale? Y vamos a ver si se ha desbloqueado ya la misión de aquellos días. No, no hay nada. No hay nada más. No hay nada más que no hay nada. Se ha desbloqueado ya la misión de servicio. No hay nada más que no. No hay nada más que encontro a los demás. Así. Adiós, ¿no? ¿Qué pasa? Oh, un hijo de dos. Realmente, un primer año pasado de un par de los niños que visitó la ciudad a Dura Ida. Estábamos para el surmonte del centro de la ciudad. ¿Cae solo uno de los productos? ¿Y por qué pasa esto? No, no me importa. No lo sé. Pero ese es el que me preguntó a la ciudad de Sato, que se ha perdido el maldito. Y en el mar, se ha perdido un maldito de la muerte de la maquina. Y me ha pedido un maldito de la muerte de la maquina. Pero... ...de la muerte de Sato. De esta manera, se ha perdido la muerte de Sato. Así que, ¿qué hacía? No, no, no. ¿Puedo tener que tener un gran gusto para que pueda ser un gran gusto? Sí, es cierto. No es un problema. Pero no hay que ser un gran gusto para ustedes. Pero... no hay que dejarme de darse cuenta de que no se me quede. Ah, ¿no? No hay que decirle a ti. No hay que decirle a ti. ¡No! Entonces, perfecto, fetén. Feten, fetén, 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 fetén. Vale, ¿qué historia es? Vamos aquí fuera, que hay un objeto, que es una simiente, eso es, terapéutica, que hace que las habilidades de curación curen más. Vamos a hablar con este hombre. El hecho de obtener una victoria o una derrota en combate no depende de la habilidad de las espadas, ni del poder mágico, sino de la voluntad de ganar. Mentira. Independientemente de lo poderoso que sea el rival, hay que despejar la mente de toda duda y dedicarse lleno a superar el desafío planteado. Eso es cierto, pero si no tienes fuerza, ni interesa, la verdad, es que lo tienes jodido, es lo primero que se aprende en Shangrada. Los discípulos entrenados a diario para asumir esa forma de pensar. Puede que nuestras enseñanzas te resulten útiles en un futuro combate. ¿Te gustaría disfrutar de nuestro entrenamiento? Me gustaría disfrutar, punto. Esta lección en particular consiste en derrotar a un muestro poderoso con un determinado poder de inspiración. ¿Acepta el desafío? Sí. Y nos da la mística, que es un accesorio. Vale, en el campo de batalla. Y que has bailado de danza de la muerte con muchos enemigos. Vale. Danda de la muerte. En esta prueba tendrás que acabar con uno de los dragones boreales que pagan por la senda del monte de Zaskalaya, de día, y que esconden, y se esconden de noche. Son unos enemigos terribles. Y no solo eso. Debes usar el poder de inspiración por un fulgor final antes de derrotar al enemigo. Con estas destrezas aumentarás considerablemente el poder en detrimento de la defensa. Contribuye a eliminar de la mente los pensamientos de derrota y concentrarse exclusivamente en el ataque. Esto está muy bien, ¿de acuerdo? Para Hendrik, por ejemplo, que tiene un montón de defensa y puede quitarse un poco de ella para hacer muchísimo más ataque. Pero, pero, realmente, es tantísimo la pérdida de defensa y es igual, es decir, la habilidad que puede tener Hendrik es la misma que puede darte Verónica, ¿de acuerdo? Con la habilidad del doble ataque, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. La habilidad que te sube el suble ataque, ¿vale? Pues es lo mismo, realmente. Vale, pues vamos a ir por aquí. Pero, bueno, eso lo queda. Ahora que estamos inspirados, ¿de acuerdo? Vamos a enfrentarnos contra el dragón boreal de los huevos, que está por aquí. Este no es, pero, bueno, este podemos enfrentarnos contra él. ¡Mierda! ¿En serio? Tenemos que enfrentarnos contra el dragón boreal y no está. ¡Alza fuera, joder! Está fuera, está fuera, está fuera. Cagadón, ¿eh? Cagadón, 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 cagadón. Tenemos que volver, tenemos que volver antes de que se me acabe el este. No me había dado cuenta que estaba fuera. Está fuera, está fuera, está fuera. Está fuera. Está fuera. Bueno, el accesorio mística está bastante bien porque creo que aumenta las posibilidades de... De tener una... ¿De inspiración, creo? ¿De inspirarte? Creo que sí. Sí, sí, sí. Vale, pues creo que está por aquí. No está dentro. Está por aquí, está por aquí. Es el Dalom Senroi. Está por aquí. Míralo, ahí está. Vale, pues tenemos que hacer la habilidad esta antes de matarlos, ¿vale? Que venga pa' qué, hombre. Pa' pa' qué. Ahora te doy una hostia. Vale. La combo real. Y vale. Vale, y vamos a hacer el poke de inspiración full goal final. Vale, y ahora aumentamos un montón el ataque, pero disminuimos la defensa. Cosa que en cierto momento, en cierto modo, está bien. ¿Por qué matamos? Qué locura. Vale. Muy bien, pues ya está. Hemos derrotado al Dragon final. Pues ya está. Esa era la misión. Simplemente. Es muy bestia lo que tenemos realmente. Muy, muy bestia. Vale, pues para Sanding ya. Y vamos ahora sí a continuar. Vamos a dejar el accesorio ahí y la misión cuando volvamos. Porque tampoco es un accesorio que necesitemos mucho. Como ya llevamos casi 40 minutos, vamos a llegar hasta arriba del moste Saskalaya. En el siguiente capítulo tendré buena mierda hecha. Con accesorios, armas y todo eso. Y buena armadura, cosas buenas, ¿vale? Cosas muy ricas. Jodas, señor gordo. ¿Quiere usted morir? Ese tiene... ¡No! ¡Oh, fuck! Vale. ¡No! ¡Joder, mierda! Estoy haciendo el puto ridículo. ¡Ah! Bueno, pues lo he hecho bastante bien. Creo que lo matamos. Incluso. ¿O no? Me mata, me mata, me mata, me mata. Me va a matar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, qué cagadón! Es la primera vez que muero en el juego de esta manera. De la manera más ordenada posible. ¡Hostia, no me lo puedo creer! ¿Ahora qué hago? Bueno, voy a empezar desde el último auto guardado. Que es detrás de todo. ¿Pero he perdido el dinero? Ah, no he perdido el dinero. Vale. Pues no pasaba nada, chicos. Vamos a curarnos. Que sí, que sí. Vamos a curarnos. ¿Qué coño pasa? Tengo mal el... ¡Hostia, puta! Tengo mal el este. No sé por qué. El... El mando. Lo que quitan, eh. ¡No han muerto! ¿No han muerto? ¿Ustedes creen que no puede morir un puto bicho de estos con la vida que le he quitado? Necesitamos mejorar el equipamiento. En el siguiente capítulo tendré equipo de puta madre. Lo siento, pero me voy a vengar. Aparece un dragón. Vale. Vamos a partir la puta cabeza. El puto dragón de los huevos este. Solo atacó una vez. Que me parece bastante raro, realmente. ¿Los yelmos? ¡Ja! Y no le bajamos la defensa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale. Ahora le hemos bajado un poquito. ¡Ah! ¡Qué miedo! Parabam, parabam, parabam. ¿Por qué ha atacado antes que Hendrik? No entiendo el 90% de las cosas que pasan en este juego. Va. Zemurios. Es extraño. Vale, ahora sí. Tenemos que llegar arriba del todo. Es bastante importante. ¡Ah, mierda! Ah, vale. Vale. Hemos cogido este objeto. Este también. Vale. Hemos cogido todos los objetos que teníamos que coger. Realmente. Estamos bastante bien. La, 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 la. Vale. Por aquí no hay nada. Aquí lo más gordo es algún... El objeto ese que está a tomar por culo, como veis. Muy lejos. En una islita. Hay que ir ahí, ¿vale? Lo duros que son algunos enemigos del juego, ¿eh? En modo difícil de dificultad dragobiana. Uf. Son duros, pero de verdad. En normal este juego te lo pasas, vamos. Facilísimamente. Bueno, pues es un anillo de tiseros. El mismo anillo que teníamos con Hendrik. Como veis. Pero bueno. Se lo he hecho un poco antes y ya está. No pasa nada. Son objetos bastante fáciles de hacer. Espero que se puedan comprar cenizas de santo. Creo que sí que se pueden comprar. Si no, estamos bastante jodidos. Porque gasté una para el anillo este de hechicero. Lo que también está bien, que está bastante en poco. Vale, perfecto. Lo siento, no puedo luchar contra ti. Tengo una misión. Vale. Pues ya hemos llegado, literalmente. He estado en Santuario de la Cima. Lo vamos a ir dejando por aquí antes de... De hacer nada. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Porque en Santuario hay que hacer cosas muy importantes. Así que nada. Espero que os haya gustado este capítulo. A la like, favoritos, suscribiros. En el siguiente capítulo tendremos todo bien en regla. Para que no me maten haciendo el ridículo. Hasta luego, chicos.